¡Suscríbete! Lo cual lo hace maravilloso Digo, vemos la caja La Guerra de las Galaxias De Lily Leddy Se ve poca Iba a decir, se ve poca madre Pero no puedo evitarlo Se ve padrísimo Con sonido de alarma De alerta Estos sonidos normalmente Ya no sirven Pero no deja de ser maravilloso Halcón milenario El vehículo Era divertido Miren aquí Gigante No sé si alguno de ustedes Conoce esta marca Edad 5 años en adelante Padrísimo Con Lily Leddy Así es como se veían Las cajas originales Cuando las encontrabas En una tienda Vamos a ver todo Dice aquí Contiene una nave espacial Con sonido de alerta Es una cosa bellísima Todavía no me la creo Que está por aquí A veces tengo mis dudas Pero bueno pues Voy a tener fe y confianza En que si es todo original Era de 5 años Miren el modelo 3466 Y bueno Contiene una nave espacial Con sonido de alerta Y tren de aterrizaje Se requiere ensamblaje Vean que bonito No se incluyen figuras Y podríamos ver aquí A Artú A Tripio A Chewbacca Podríamos ver A Boba Fett Por ahí A Lando A Lea Bush Y algunos otros personajes Francamente Está muy chida La sola caja Ya es padrísima Y divertida Los lados Los cortados Ahí los vemos Que venía por abajo Bueno pues venían Algunos otros detalles Antena con radar Cabina para colocar Dos personajes Es lindísima Esta caja Curiosamente No hace mucha diferencia Este halcón milenario Al halcón milenario Que viéramos con Kenner Pero pues el puro sello De Lede Hace toda la magia Aquí lo tenemos El halcón Los rieles de las patas Suelen Suelen dañarse Y ya no se sostiene Pero no deja de ser Un vehículo Portentoso Diría yo Es maravilloso Este halcón milenario Vean como se ve Vamos a aterrizar Un poco aquí Y vamos a echarle Un ojo completo Por la parte de arriba Después por la parte De abajo Y vámonos Voy a tener que hacerlo A mano señores Esto es demasiado cool Como para simplemente Dejarlo así Tenemos aquí Nuestro halcón milenario De frente Se veía muy bien Vean el detalle Que tenía Teníamos muchos stickers Teníamos por aquí Nuestro Nuestros cañones Blasters Las antenas Todavía redonda Antes de que llegara Disney A cambiar esos detalles Se veía muy bien Teníamos el cockpit La verdad es que se veía Bastante bonito Y era un vehículo grande O sea podías posar Bastantes figuras En la parte posterior Bueno pues teníamos Esta especie de motores Ustedes pueden ver Como O imaginar Como iba a ser Una galaxia muy lejana Esto se ve padrísimo Porque si ustedes Han ido a Galaxy's Edge Pueden verlo Muy de cerca En la versión Digamos a tamaño real Que se tiene por ahí Teníamos todos estos controles Que nadie sabía Que sucedía Y tenemos aquí La parte de las pilas Aquí van baterías Que hoy en día Ya no funciona Pero pues No pasa nada Digo francamente No hay No hay nada Que Daño Que perseguir La verdad es que Con este halcón Le perdono todo Porque está increíble Está en perfectas condiciones Vean nada más Y vámonos poco a poquito Tenemos el cockpit ¿Quieren verlo por abajo? Ahí les va Una visión por abajo Nada más Así es como se veía Por abajo Tenía aquí Las patas O el tren De aterrizaje Y teníamos Por aquí Este tren De aterrizaje Que se convertía Como en una Como en una asa Para sostener ¿No? Era bastante Bastante chido Ahora sí Ahí lo tenemos Ya Vamos a hacerle Un close upcito Qué padre Así es como se veía Básicamente El halcón milenario Esta versión Bastante nice De Lily Le di En este caso Teníamos Algunas stickers Vamos a ver De lado Era un gran vehículo El vehículo Que hubiera roto El tiempo récord Para hacer El que es el run Este era el cockpit Como ven El cockpit Bueno Pues era reducido Para dos personajes En un breve momento Vamos a poner ahí Dos personajes Para que Visiten ese cockpit Y posteriormente Teníamos esta tapa Donde podíamos ver Toda una serie De implementos adicionales O bueno De estos Pues detalles Que tenían Estos vehículos Vamos a verlo Por dentro Aquí tenemos Esta versión Donde el look Se puede Preparar Para disparar Tenemos por aquí La mesa Del juego De Charik Ahí está Las stickers Están en buen estado Digo Está un poco sucio Así me llegó Tenemos la bola De entrenamiento Que era muy chida La colgabas aquí Se veía muy bien Tenemos esta tapita Que era para esconder Cuando estás Smogleando Pues quién sabe Alguna mercancía Ahí rara Que Han Estaba trayendo Y teníamos esta Pequeña Puertecilla En donde podrían Acceder al Al vehículo Esto es lo que tenías Cuando querías jugar Con el Alcor milenario De Kenner O en este caso De Lili D Y que se veía Muy 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 fregón Ojalá sirviera La parte Eléctrica Del vehículo Lamentablemente Pues ya no está En sus mejores años Digamos Es un vehículo Estamos hablando De que tiene Treinta y tantos años Es bastante tiempo Y es difícil Mantenerlos Como en óptimas condiciones Pero yo creo que Cualquiera que haga Unboxings O que se dedique A unboxings No puede dejar De pasar esto Teníamos Vean este cañón Que giraba Entonces Podría simular Estos momentos De batalla En donde podías También tenemos aquí El La Torreta gira Aquí La antena Perdón Es giratoria Y podías montar Ahí ciertos Pues ciertos personajes ¿No? Para que se viera Muy divertido A ver una vista Como aérea Ahí está Estoy tratando De darle Todas las tomas Que se puedan Al vehículo Para que puedan Verlo más Si ustedes no cuentan Con este vehículo Y en algún momento Tienen la oportunidad De que alguien Se los esté Marqueando Pues vámonos Incluso cuando le faltan Partes Porque he visto Algunas réplicas De la antena Algunas réplicas De algunas otras partes Por ejemplo De estos Lo voy a tomar Desde abajo Justamente De estas piezas Estas son unas réplicas Y pues digo No Está de más No tienes prácticamente Completo el vehículo Vale toda 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 la pena Es un gran vehículo Y creo que vale la pena Vamos a traer Algunos personajes Ahí para que le echen Un Le echen un ojito Que tenía Se movió un poco esto Ya vimos las pilas Y por aquí abajo Esta versión Donde lo podías Tomar y levantar El cockpit Que se veía muy bien Y la tapa Que teníamos acá atrás Vamos a hacer Algunas tomas A ver Con algunos personajes A ver Cómo se vería Este vehículo Para jugar Digamos Podríamos tener Aquí a Chewbacca Vamos a ver Si Chewbacca entra Ups Perdió su arma Chewbacca No pasa nada Vamos a ver Si entra Chewbacca A ver Chewbacca Ayúdanos un poco Coopera Ahí está Chewbacca Si entra Y pues con quien viene Piloteando Chewbacca Pues obviamente viene Con su camarada Han Solo Vamos a ver Si Han Solo Puede Sentarse aquí Muy juntitos Ahí están Ahí están Digo prácticamente Abrazados Y cerraba Así cerraba bien Digo no se alcanzan A ver ni de broma Lo de polvo Pero bueno Ahí están Qué épico momento ¿No? Chewbacca Y Han Solo Sobre el halcón milenario ¿Qué más podemos tener? Bueno pues dentro Del halcón milenario Podemos tener aquí ¿Qué tal la look? Ey No se vayan sin mí O volteando acá Viendo Pelear Al mismísimo Obi-Wan No Podemos hacer muchas cosas ¿No? Sin duda alguna Tenemos un Artú Vamos a ver Tenían A mí me gustan mucho Estos temas Donde puedes Posar a los personajes A ver Artú Artú ¿Dónde estaba? Artú estaba por aquí Voy a voltear A ver Vamos a voltearlo Aquí estamos Tenemos a un C3PO Que estaba aquí Paseando Tenemos a Artú Por aquí también Haciéndose Güey ¿Qué tal? A Leia Ya estaba aquí A punto de subir Luke aquí subiendo También ¿Qué tal la escena Donde Donde Toma la Vader A ver A ver Esto es un experimento Señores No Téganme paciencia Muchachos Téganme paciencia ¿Qué tal aquí la toma? Ey Estamos peleando Bueno Él no tiene sable Pero imagina Que tiene un sable Y de repente Oh No No Eso nunca lo dice Pero yo lo estoy inventando You are the next one No No Y entonces No Vámonos Sí Suban a la nave Oh sí Subamos a la nave Y aquí ya no se ve Tanto están subiendo Pero puedo hacer un cambio de escena Y verlos aquí subiendo Oh se murió Se lo cargó el pintor Sí sí Pero ahorita tienes que ir A defenderte Turito ahí Ahorita tienes que ir A defendernos No te estés quejando Luke Así la toma ¿No? Ups Ya le partió la mano No Básicamente Ese es el solcón milenario Que traía Lily No es diferente a los otros Estoy consciente De que han visto Cientos de miles De videos al respecto Pero bueno Yo quería tener el mío Entonces Ahí está nuestro Halcón milenario De Lily Listo para disfrutarse Y para hacer tomas Y pues hacer muchas cosas Es un buen vehículo Sin duda alguna Kenner Y Lily Tenían Tenían buen ojo Para estas cosas Vamos a quitarle esto Para que veas A los personajes Que se cayeron un poco Tenían muy buenas tomas Tenían buenas cosas Y siempre será muy divertido Poder jugar con estos vehículos Que nos trajeron No se olviden de pasar A visitarnos A la cueva del Wampa Nuestros patrocinadores Quienes nos consiguen Estas Chuladas De chuladas Señores Chuladas 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 Gracias.